¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury comentando, como ya sabéis, estamos en tía 5 online y vengo a traer un truco bastante bueno, como lo estáis pidiendo en la versión 1.12 y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estáis viendo aquí, tenemos una bicicleta en la ubicación de un coche, ¿vale? Fury, ¿esto para qué sirve? Bueno, lo que sirve, para que cuando estéis lejos y queráis una bicicleta la podéis llamar al mecánico la tendréis asegurada y el mecánico os la traerá a cualquier lugar, ¿vale? Muy bien, ¿cómo podemos tener esa bicicleta en la versión 1.12 en la ubicación de un vehículo? y cómo tenerla asegurada y que el mecánico nos la traiga Muy bien, lo primero que nos hace falta es un vehículo, ¿vale? Si queremos tener la bicicleta aquí, cogemos este vehículo Si la queremos tener en cualquier otro lado, si la queremos tener en el centro, cogemos la Entity Si queremos tenerla aquí, cogemos la Adder Bueno, como estáis viendo, yo voy a coger hecha para tener la bicicleta aquí, ¿vale? Voy a coger una Batis Vamos hacia afuera Bueno, ahora os diré qué es lo que hace falta, ¿vale? Porque hace falta dos cosas Una motocicleta o un vehículo que ya tengamos dentro del garaje, ¿vale? Y una vez que lo tengamos salimos Y nos hará falta un camión Un camión, por ejemplo, el de Coca-Cola, el de Meteorite, cualquier camión Ahora os lo voy a enseñar dónde lo podéis conseguir Lo podéis buscar por el modo online, ¿vale? Pero si no, lo podéis buscar aquí en el móvil Si vais al móvil, aquí cogéis Se metéis la bolita de Internet Y se metéis en Viaje y Transporte Workstock Y aquí habrá un camión de Coca-Cola, creo que es, ¿vale? Aquí, como veis, unas mules Vale 27.000 Y lo podréis utilizar si no lo encontráis Vale 27.000 Pero ya os digo que lo hay por el modo online Por ahí libre, lo hay Vale, ¿qué es lo que haremos? Dejaremos Dejaremos por aquí la moto ¿Vale? La dejaremos por aquí al lado Y una vez que ya tenemos la moto y el camión La moto tiene que estar fuera, ¿vale? Y cogemos el camión Y lo pondremos donde yo lo voy a poner Vale, sirve un camión de Coca-Cola Como veis, yo tengo uno de Meteorite Vale, lo que hacemos es ponerla en el centro, ¿vale? Que se vea que está en el centro Bastante en el centro Vale, como veis, yo lo pongo en la raya del medio La raya blanca Y le damos hacia adelante Eh... Tiene que estar paragorpe Como yo lo voy a poner, ¿vale? El paragorpe sería la parte delantera del camión Así ¿Vale? Que la rueda delantera no llegue a lo negro Que se queden dos ladrillos en lo gris Y como estáis viendo Una vez que ponemos ya el camión Cogemos la moto y entramos Vale Entramos hacia adentro Y como estáis viendo Ahora Se creará un bug cuando salgamos Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué vamos a salir ahora? Vamos a salir con una bicicleta, ¿vale? Que nos hará falta una bicicleta Vale, como veis, yo suelto mi moto Y cogemos una bici Que no voy a coger la que ya tengo ya Porque he hecho lo que he hecho es probarlo Que sepáis que yo todo lo que subo Está probado antes 100%, ¿vale? Sin trampa ni cartón y en directo Eh, por ejemplo, te puedo decir Estamos en directo Estamos en directo, o sea, ¿vale? No es... Eso no es árabe Eso es algo que... No sé ni lo que he dicho, ¿vale? Las cosas que hacer furia y todo lo normal, tío Vale, como veis salimos con la bici Del garaje, ¿vale? Y como hemos puesto ahí el camión Pues el tío se... Se shocará y se meterá ahí debajo Como estáis viendo, ¿vale? ¿Qué es lo que haremos? Bueno, pues lo que haremos es intentar salir Salgaremos Y la bicicleta, como veis, se ha duplicado Como veis en el mapa Aquí hay una Aquí hay una Y en el mapa hay otra, ¿vale? Un poquito más lejos Exactamente está... Vale, os lo enseño, os lo enseño Está aquí, ¿vale? La bicicleta Bueno, una vez que ya está esta bicicleta ahí Nosotros el camión lo echaremos A un lado Cogemos el camión Y lo echaremos a un lado Porque no vamos a poder coger la bici No por otra cosa Echamos aquí a un ladito Y cogemos la bici, ¿vale? La bici Esta No la que sale en el mapa como nuestra ¿Vale? Cogeremos hecha ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente Nos vamos al móvil Y en la bolita de internet Cogemos y compramos un vehículo ¿Qué vehículo vamos a comprar? Uno gratuito ¿Vale? No es decir Furia, es que me va a costar mucho dinero el truco Y no Uno gratuito ¿Vale? Un Bifta Y lo pondremos Lo cambiaremos Por la motocicleta que hemos cogido ¿Vale? Que sería esta La primera La Bati 801 Deciros que tenéis que tener el garaje completo Para poder hacer el truco ¿Vale? El garaje completo y ya podemos hacer el truco Yo la cambio por la Bati Y una vez que ya está comprada ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos lejos ¿Vale? Aquí nos vamos lejos Y llamamos ahora al mecánico Una vez que nos deje llamar al mecánico Ya podremos Hacer el truquito Llamaremos Vamos a ver dónde me deja Vamos abriendo el móvil Aquí Vale, por aquí Y llamaremos Al mecánico Yo creo que aquí ya llega el mecánico Esperemos Esperemos Vale, esperemos Vamos a ver El mecánico El mecánico Vale Y le pedimos el Bifta Que hemos comprado ¿Vale? Me deja así Ahora me la lleva Ya hemos pedido el Bifta Que hemos comprado Ahora nos vamos de vuelta Aquí nos vamos de vuelta ¿Y qué es lo que hacemos? Meteremos la bicicleta En el garaje ¿Vale? Una vez que llamemos El Bifta Vale, aquí como estáis viendo Vamos allá Vamos allá Y lo metemos A nuestro garaje ¿Vale? Metemos la bicicleta En el garaje Una vez que ya hemos llamado El vehículo Que hemos comprado Y ahora veréis Como puede que se bugue ¿Vale? A mí la primera vez Que me lo hice Se me quedó bugueado Y no me aparecía la bicicleta Digo Vamos a ver No puede ser No puede ser hecho No puede ser hecho ¿Vale? Y como veis Desaparece Pero claro Ahora lo que haremos Es salir Y volver a entrar Y ya la bicicleta Nos aparecerá Con seguro Y llamaremos al mecánico Nos la traerá A cualquier lugar A cualquier lugar Donde echemos Si estamos en el desierto Si estamos en la playa Nos traerá la BMX ¿Vale? Si os la destruyen Tendrá seguro La podréis reclamar Al seguro Y tendréis la bicicleta Ahí que nos costará 800 dólares más ¿Vale? Vale, como veis Yo salgo Y ahora volvemos a entrar Y una vez que entremos Ya la bicicleta Aparecerá como nuestra ¿Vale? Como que se verá físicamente Física y psíquicamente ¿Vale? Sin trampa ni cartón A tope con la cope Con los trucos del Fury ¿Vale? Ya sabéis que Luego tendréis algún vídeo más ¿Vale? Y como estáis viendo aquí No aparece ¿Por qué? Vale, vamos a ver Por qué no aparece Un momentito Vamos a intentar De hacerlo eso ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis Lo que tiene el truco en directo Yo no recorto Ni nada Ni nada Vamos a ver A mí me Lo estoy diciendo Como va a salir de ustedes ¿Vale? Eso es lo que más me gusta De mi canal en Youtube Que me sale Como a ustedes Os va a salir Vamos a ver Qué problema puede suceder El problema que puede suceder Es que aquí tiene que haber Una bicicleta duplicada ¿Vale? Que es la que teníamos antes Vamos a ir a ver Si la podemos coger Vale, aquí Vamos a ver Si la podemos coger Y no me deja cogerla ¿Vale? Bueno Una vez que no me deja cogerla Volvemos a entrar ¿Vale? Volveremos a entrar Y veréis como ahora Si debe de aparecer Vamos allá Vamos allá Vamos allá corriendo Entraremos en nuestro garaje Vamos a ver si tenemos suerte Y aparece la bicicleta Esperemos que sí Una, dos, tres Vámonos Que vaporó Vaporó Que vaporó Venga Entramos 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 La bici La bici Furry Oh la la Yeah, yeah, yeah Ya tenemos la bici ¿Vale? Podemos llamar al mecánico Pues la tenemos asegurada Podéis hacer freestyle Podéis hacer lo que queráis Con la bici Ya la tenemos En la ubicación del vehículo La podéis poner aquí Como si la queréis poner En otro lado ¿Vale? Y nada Se vale Espero que os haya gustado Ya sabéis En directo con el Spine Fury Un saludo a todos Ya sabéis Suscribirse Si no lo echáis Comentar Que siempre viene bien Like, favorito Hasta la próxima Adiós